Los juegos de granjas cada vez están más en auge. Es que hoy en día un juego no es bueno si no te permite plantar unas cebollas. Desbloquea skins para tus zanahorias en el nuevo Call of Duty. Es innegable decir que Star The U Valley es el rey de los juegos de granjas. Pero existe uno mejor todavía. Y se trata de Minabo. Un juego que a día de hoy está por salir. Estoy deseando jugar con Minabo. ¿Deberías probar Minabo? Te va a encantar. En realidad no es un juego de granjas. Pero como el protagonista es un nabo, di por hecho que sí lo era. Y luego tenemos Slime Rancher 2. Menuda vuelta, ¿eh? Listo para la acción. Apareces en un invernadero. Te dan una aspiradora y hay un montón de deditos por todos lados. También se pueden lanzar. Pero la idea es ir almacenándolos. No vale, los meto aquí. También hay gallinas. Gallinimus. ¿Se lo podrá comer? ¡Qué polluelo más agresivo! Y cuando has de comer a un slime sueltan florts. Básicamente mierda de slime. Los cuales se pueden vender en el mercado. Pero cuidado, porque los precios cambian cada poco. Peor que las criptomonedas. En estas parcelas puedes plantar comida para los slimes. Ay, ahora crecen zanahorias. Para luego cebarles como cerdos. ¡Comed! Pero no solo hay de tipo rosa. También unos con forma de conejo. ¡Come! ¡Pollazo! Están aquí hacinados. Capturo unos cuantos conejos y los meto en la misma jaula. Creo que tenemos sobrepoblación. Y construyo un gallinero. Esto empieza a pillar forma. Nada como tener tu propia granja de pollos. Salgo de la granja a dar una vuelta. ¡Un barco! Creo que es en el cual he venido. ¿Ya está? No hay nada. ¡Hola! Y morí. De vuelta en el invernadero. Tenía una sorpresa esperándome. ¿Y qué están devolando todo esto? Los muy cabrones se estaban comiendo toda mi cosecha. ¡Qué puto caos, tío! ¡No! Y los pollos también. ¡Se comen todo! Suerte que encontré una colonia salvaje de pollos. ¡Venga, a la saca! Los slimes que viven juntos se pueden fusionar. Y aparecen unos enormes. Pero ocupan demasiado. Y a tu puta casa. Y a dormir. A la mañana siguiente... ¡Oh, no! Se estaban comiendo mi cosecha de pollos. ¡Qué cabrones que sois! El mapa del juego es enorme. Y hay un montón de sitios para ir. Ah, vale. Un nuevo tipo de slime. De tipo gatete. Y otro que solo sale por la noche. Slime fósforo. Me voy a ir a base que me la están liando fijo. Coloco a los slime conejo en su nuevo recinto. Y les sirvo el rancho a los rosas. ¿Construimos un árbol de fresas cuadradas? Poco a poco empiezo a farmear pasta. Y puedo realizar mi primera mejora. Creo que estoy empezando a pillar la dinámica al juego. Y es hacer bien de pasta. ¡Oh, no! Se están comiendo mis pollos. Es que no son de meter estos, tío. Vamos por aquí mismo. En ese momento no lo sabía. Pero había metido la pata hasta el fondo. Empezó a sonar una música muy turbia. Pero yo ni me di cuenta. ¿Eh? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Había unos bichos que se estaban comiendo mis slimes. ¿Qué está pasando? ¿Qué haces más? Eh, hola. ¿No sé qué hacer? Nada, se me va a la verga esto. ¡Ojalá, tío! Bueno, me voy a ir a la cama. A la mañana siguiente... Vale. Se me ha vacío la granja. Me queda un pollo. Toca empezar de cero. Estos bichos, igual que los gremlins, tienen unas normas extrañas. Si metes slimes de tipos diferentes con los gigantes, se comen los plorts y se transforman en cosas raras. Te puedes ver las piernas. Qué guay. Es un buen detalle. La granja empezaba a reconstruirse poco a poco. Hasta volví a tener pollos. Me cago en tu puta madre. Es que es imposible tener todo ordenado. Mejoro el huerto de zanahorias. Ah, qué guay. Se mejora. Y vuelvo a intentar reproducir a los slimes. Los gatetes, que solo comen pollos, se morían de hambre. No escapan, por lo menos. Mejoro el recinto de los pollos. A troquear a tope. Y sigo con el farmeo de pasta. Me da el rancho. Ahí, todos hacinados como pollos. De pasta, ¿y aquí? Vamos. Míralos qué felices. No, no. Las gallinas, no. Joder, qué cabrones son. Coloco unos muros más altos y a comer. Al rancho a comer. Tú vuelve a tu jaula. No. No. Los pollos empezaban a prosperar. Vamos a alimentar a los gatetes. Eh, ¿hola? ¿Tú qué eres? No, tú no soy con los grandes aquí. En ese momento, volví a meter la pata hasta el fondo. Oh, no. Ya empezamos. Salida. Qué cara de terror. Pero esta vez los mantuve de reya y conseguí salvar la granja. Oh, he aguantado la oleada. Miren lo bueno. Ahora puedo recoger esto. Investigando por el mapa. Uy, aquí hay uno gigante. A ver, come, puto gordo. Le di bien de zanahorias. Oh, ya está. Va a explotar, va a explotar. Y se abrió un caminito. Oh, ¿qué es esto? Que me desbloqueó una zona nueva. Oh, un camino secreto. Pero antes de ir al nuevo mundo. Rellenamos la caula. Con los rosas y los conejos. Mísquili, mísquili. También les pongo música para que se relajen. Míralos, qué fino. Vaya discoteca tiene un montón. Recinto para los brillantes. Que me sueltan bolitas brillantes. Esto por cuánta mierda se vende. Tonto hay dos. Eh, no. El mercado se actualiza. Oh, no. Qué bajada. Los brillantes con la luz del sol se esfuman. Ey, estos desaparecen. Y por fin construyo un recolector automático de plorts. Qué guay. Me gusta. Como me gusta. A comer. Las cosas empezaban a funcionar. Como que de pollos. Y con los bolsillos bien llenos. Era hora de aventuras. No sé qué es, pero vamos directos. Nos aventuramos hacia lo desconocido. Un sitio repleto de misterios. Y nuevos materiales. Tres zumbidos. What the fuck. Minas radiante. Nuevos slimes de tipo roca. Y un poco de parkour. Uy, no. Y me... Me caigo. También había unos de tipo miel. No iba a dejar pasar esta oportunidad. Secuestrarlos a todos. Encontré una zona bastante misteriosa. No. Y a tomar por culo. De vuelta en el campamento. Vamos a hacer traslado de gatetes. Y los vamos a fusionar con los luminosos. Cruzaremos los dedos. Colocamos un recolector de plorts. Y a comer. Ubicamos a los tipos roca en su nueva jaula. Y le tiramos algo para comer. Buena hostia. Un montón de pollos. Demasiado. También construyo un estanque. Pero no sé muy bien para qué coño sirve. Empiezo a estar falto de sitio. Así que no me queda otra que mezclar los de miel con los de piedra. A ver qué sale. Mira cómo se fusionan. Uno está en Super Saiyan ahora. La granja iba de puta madre. De verdad. Iba súper bien. Pero de repente... Disparé sin querer un plort. No. No, la he liado. Y empezó la fiesta. No, por qué liado, tío. ¿Por qué no te haces esto? Y morí. Ay, me he matado. Por la mañana habían desaparecido y también mis Slime Super Saiyan. Podría haber sido peor. Ahora que tenía un montón de pasta, fui a abrir un camino nuevo. Y de repente empezó a sonar la música mala otra vez. No, no, no. Pero controlé la situación debidamente. Y a tomar por culo. Al agua. Y vamos a la zona nueva. La cual era una ampliación de la granja. Ah, vale. Con un montón de parcelas. Qué guay. Joder. Ahora sí. Y empecé a plantar cosas nuevas. Mango menta. Demasiados pollos ahí ahora. A ver, tu pollo. ¿Dónde vas? Con la última mejora del arma, ahora puedo recolectar minerales. Con los que puedo empezar a construir cosas más interesantes. Como un teletransportador que me lleva de vuelta a base. Ay, vengo aquí a base. Joder. De puta madre. Lo malo es que es solo bebida. Algo es algo. Volvemos al nuevo mundo a por slimes y materiales. Miremos la lista de la compra. Uno de estos con pinchos. Un poquito de cera. Ah, minerales. Sí, sí. De la misma hacían falta. ¿Dónde estarán los de miel y mostaza? Hay uno de miel y mostaza. Cuando suena la música mala, fuera de base, la verdad es que no importa. Venga, asustado. Entregamos los materiales y de vuelta a base. A ver, los de miel y mostaza aquí. Volvemos a tener nuestros slimes super saiyan. Y ahora es momento de comprar el jetpack. Seguramente el objeto más útil y necesario de todos. Joder, ahora sí. Y a volar. ¿Cuánto pollo? Descubro algo interesante. Ah, sitio nuevo. Vamos. Pero antes quiero volver a la zona anterior y darme una vuelta con el jetpack. A ver qué encuentro. Mira, slime peces secuestrados. ¡Y una gaviota! Como todo idiota. ¡Oh! ¡Qué alto llego! ¡Bingo! Desbloqueo otro pedazo de mapa. ¡Oh, sí! Y de repente, algo falla en el jetpack. ¡No! ¡Me cago en la puta! Regreso a por mis putas peces. Y descubro algo increíble. Marieta, espacio temporal. Me preparo para cruzar al otro lado. ¿Qué? ¿De qué no se puede cruzar? Esto es lo que pasa con los early access. ¡Qué fracaso! Les coloco una tele de las gallinas para que crezcan mejor. Hoy en las noticias pollunas humanos. Son amigos, enemigos. Y construyo un corral nuevo para los pececillos. Mirad, qué happy. Si la zona anterior era la zona nueva, esta es la zona nueva nueva. Valle de brasas, vale, vale, vale. Un sitio muy calentito. Llero de geysers. ¡Me caña, tío! Materiales por descubrir. ¿Y esto qué es? Petróleo. Y sobre todo, fuck. Lava. ¡Fuck! Mira cómo vuelan. Pero lo mejor de todo, slimes de otros tipos. ¡Oh, no! Slimes. Tipo murciélago. ¡Qué guay! Y de tipo cristal. No ese tipo de cristal. Casi me despeño. ¡Uy! ¡Qué susto! ¡Ah, mío! Estos son de lava. Volvemos un momento a base para dejar los otros slimes. Y seguimos con el farmeo. ¡Oh! La lava quema. Conseguimos unos slime boom y otros de fuego. El sitio está bastante chulo. Haciendo un poco de parkour, encontré un sitio intrigante, custodiado por un slime super gordo. ¿Tú qué comes, cabrón? Carne. Venga. Volta a base. ¡Uy! ¡Qué de zanahorias! Colocamos los slimes de fuego y reventamos la reserva de pollos. Es momento de cebar algunos slimes. ¿Con 45 pollos? ¿Valdrá, no? A ver. ¡Hora de comer! ¡Joder! Se ha comido todos mis pollos. ¿Cuántos más habrá que darle? Y ahora tengo que volver a base a por el resto. ¡Entrada en el cañón! Total, que después de pegarme toda la caminata... Justo una. Me cago en la puta. Total, que entramos en la cueva. En la que hay... ¡Oh, tesoros! Y un portal misterioso. ¡Oh, qué fino! Y este bicho de aquí nos explica qué es esto. Básicamente que el juego está en Early Access y todavía no se puede entrar. ¿Estás sin terminar el juego? Vaya mierda. Lo cierto es que después de haber recorrido todo el mapa y conseguido todos los slimes... Se queda un sabor agridulce. Porque ya no hay nada más para hacer. Eso ha sido todo. ¡Nos vemos! Mentira. Todavía queda una última cosa por hacer. Y es liberar a los slimes. ¡Basta de represiones! ¡Yo romperé vuestras jaulas! Y no solo los slimes. También los pollos. Y comed, pequeñines. ¡Comed! ¡Sed todos libres! ¡Mirad los que felices libres! ¡Salid de vuestras jaulas! ¡Sed libres! ¡Libres! ¡Libres! Y ahora es cuando el juego... ¡Shotgun! ...se convierte en un shooter. ¡Ale! ¡A tohado por culo! ¡Ale! ¡Ale! ¡Ale!